Oye mami, llegó el dandy, 2015, oye Vámonos de party mamá, se bien que lo que te voy a dar a ti te va a gustar Te encanta, como dandy canta, así que no se me haga la santa Oye mami, vámonos de party mamá, se bien que lo que te voy a dar a ti te va a gustar Te encanta, como dandy canta, así que no se me haga la santa Conocí una chica, la verdad muy tentadora, siento que hasta con su mirada a mi me devora Le gusta tomar y fumar, portarse bien mal y con sus amigas salir a pasear Le dije que planes tenemos hoy, ella me contestó, tú dime para donde va yo voy En ese rato le pegamos pa' un bar, tomamos unas tecates y me puse a cantar Le dije que onda mami, le pegamos a otro lado, tú me entiendes, algo más privado Pero como que no le pareció esa idea, yo entré en mi y dije, a ver si capea Hizo una llamada y le dijo a sus amigas, vuelvo en un momento, usted es tranquila Nos fuimos a mi casa rapidín como una bala, le dije mi reina si eres buena yo te hago mala Vámonos de party mamá, sé bien que lo que te voy a dar a ti te va a gustar Te encanta, como Dante canta, así que no se me haga la santa Noche larga y mi cama grande pa' hacer travesura, me encanta tu cuerpo, parece como una escultura Que linda figura con temperatura, contigo si me seto pa' vivir una aventura Vamos a hacer locuras en mi cama, apaga el celular o no contestes si te llaman Diles que estás muy ocupada, con un vato que si se la sabe rifar en la cama Diabla, vestida santa, no hay quien la aguanta, vamos rifate mamá Que te encanta, como Dante canta, no se haga la santa, que sé que le va a gustar Movimiento sensual, una mirada angelical, me cantan tus dos, te siento que me hacen volar El requisito de todo estoy pa' tener un buen final, es sencillo mi reina, no te me vayas a encular Vámonos de party mamá, si bien que es lo que te voy a dar a ti te va a gustar Te encanta, como Dante canta, así que no se me haga la santa Vámonos de party mamá, si bien que es lo que te voy a dar a ti te va a gustar Te encanta, como Dante canta, así que no se me haga la santa Esto es, de darme, salga la santa, que yo sé que le encanta Oye, en dos mil fíjate yo, me va pa' largo Y van a los controles nuestros Metroles, metroles, metroles Metroles, 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 met